Esta edición del consolidado premio de poesía joven Antonio Carvajal se había demorado en varios meses, pero finalmente el pasado 24 de enero se dio a conocer el fallo del jurado. En esta ocasión ha sido elegido por unanimidad el poemario Podría ser peor del extremeño Antonio Rivero Machina. El jurado está integrado por la concejala de Cultura Marta Nievas, el director de Ediciones y Perión Jesús Munarriz, Antonio Sánchez Trigueros, crítico literario y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada, Antonio Chicharro Chamorro, catedrático de Teoría de la Literatura, José Antonio Ramírez Milena Poeta y Dionisio Pérez Venegas, crítico literario y profesor de IES. En su acta el jurado aprecia en el libro una amplia y variada temática con una visión muy actual de nuestro mundo cotidiano, subrayada por su originalidad expresiva y sus contrapuntos irónicos con frecuentes referencias al oficio de poeta. José Rivero Machina nació en Badajoz en 1987, ha estudiado filología hispánica y actualmente cursa el doctorado sobre el panorama poético español en la década de los 40 y cuenta con una beca del Ministerio de Educación. Ha participado en diversas publicaciones y tiene varios premios literarios. En 2006 fue finalista del premio Adonais y actualmente difunde su obra a través de dos blogs. En esta edición del premio se han presentado 17 trabajos, uno más que el pasado año. Los miembros del jurado recordaron la carrera literaria de algunos de los anteriores premiados, ya que han seguido cosechando otros premios de ámbito nacional, como es el caso de dos poetisas que han recibido el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. El poeta que da nombre al premio, Antonio Carvajal, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Poesía, agradeció al equipo de gobierno que mantenga este premio y expresó su deseo de que se recuperen las fechas y en septiembre de 2013 se pueda conocer el fallo del jurado de la edición décima sexta. Lo que más me agrada es que haber recibido una comunicación que recibí en el mes de abril o en el mes de mayo por el acuerdo plenario del Ayuntamiento de la Voluntad y que el premio continúe, porque así es como debe ser. Si queremos a nuestro pueblo y todos nos esforzamos por él, creo que ahí todas las voluntades deben estar unidas. Por su parte, la concejala de Cultura aseguró que este premio cuenta con el apoyo de todos los miembros de la corporación, y agradeció al poeta que preste su nombre a este galardón. Es verdad que este premio tiene el apoyo de todos y cada uno de los miembros de la corporación y nosotros, a pesar de estar en un momento difícil económicamente, donde desgraciadamente el presupuesto tiende a ser cada año menor, nosotros consideramos que este premio ya consolidado es de una importancia grande para la cultura de nuestro pueblo y, por supuesto, vamos a seguir apostando como lo venimos haciendo estos años. En el mes de febrero, el Área de Cultura organizará un acto para la entrega del premio, consistente en una cantidad económica y la publicación del poemario en la editorial Hiperión. Tras leer el acta, varios miembros del jurado leyeron algunos poemas del libro. Benevolentie. Imaginen qué hermoso este poema, si no lo hubiera escrito. Sencillo imaginarlo. Medias silábicas, tacón de pluma, metáforas de licra y rímel bajo la falta. Piensen en sus labios operados de azafata calentando el champán en un hotel de las afueras. Imagínense lo hermoso, la creatina ensanchando sus vices tanoréxicos, la motosierra de papel entre sus manos callosas, el desnudo metálico de un balcón sin flores. Consideren qué guapo estoy callado, el codo en el bufete y la miopía en pantalla. Apenas llegaré a charla de ascensor, a plenario de bar entre partido y partido. Será el completo a domicilio al que nunca llamaron, aunque Olivier no declamara mis versos y Harold Bloom no malgastara su brandy conmigo. Tampoco yo me dedicaré mucho tiempo. El poema se titula Sumario y dice Hay un juicio sumarísimo en cada mando a distancia. En cada par de ojos, con pupilas de horca. Era necesario un interruptor para todo esto, la aséptica eficacia de una jeringa. César Ebecaría apila expedientes en su mausoleo, mientras un verdugo berlanguesco busca empleo en webs de trabajo temporal. El viejo chiste de las funerarias, a las que nunca faltan encargo, viaja de boca en boca, de hombro en hombro, como un féretro ya gastado. Elefantes muertos se apilan sobre las praderas de la corte. Suerte que nuestras memorias sean más cortas y solo constituyamos caza menor. Lástima que haya un César cobarde frente a cada televisor con el pulgar hacia abajo.